Afortunadamente, desde que dieron inicio las campañas políticas, los candidatos de los diversos partidos políticos han acudido a las agencias y colonias para llevar sus propuestas de trabajo sin que sean más recibidos por los habitantes, algo que sin duda es beneficio para todos, ya que se pretende que las votaciones se lleven en la mejor manera y sin focos rojos, así lo dio a conocer el encargado de despacho de la dirección de gobernación, el ingeniero Julio Sánchez. En el mes de junio se cumplirán seis años de que el entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, hizo varias promesas de campaña en la ciudad de Juchitán, entre las que se destacó la construcción del Hospital de Especialidades, rodeado por los líderes priistas locales durante una concentración en el diputado Viniza. El actual presidente de la República firmó el documento en donde se registraban sus promesas de campaña, como un aeropuerto y la terminación de la carretera Oaxaca-Itsmo. Con varios impactos de bala, fue asesinada la mañana de este domingo una persona originaria de San Miguel del Puerto. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera local que comunica a varias poblaciones de Santa María Huatulco y a San Miguel del Puerto con la carretera federal 200. Esta persona, que era conocido como el Charlie, desconocido le dispararon contra él hasta dejarlo muerto. Trascendió que sus victimarios después de dispararle se dieron a la fuga y su cuerpo cayó aún con vida, por lo que regresaron a ultimarlo.